Tener encendida la televisión, el radio, la computadora y el ventilador, todo al mismo tiempo, ocasiona que las temperaturas sean extremas, que no llueva cuando es temporada pluvial, a esto se le llama el cambio climático y las consecuencias no serán en 50 años, ya las estamos viviendo. Sequía, la temporada más preocupante para el campo. El año antepasado todavía estaba llena, pues ahí se ven los niveles que tiene, si alcanzaba ahí el nivel del puente, hasta ahorita últimamente fue cuando se secó, se está secando. La espera lleva más de un año, los habitantes solo recuerdan la belleza natural del agua en esta presa. Una presa bonita, con agua llena, la presa y con lanchas, con gente. Sí, toda clase de pescado que había aquí, para comer, para vender. Y es aquí donde se superaban los dos metros de nivel en la presa La Llave, y la cual hoy luce así, completamente desolada y vacía. Hoy, de 33 almacenamientos de agua, seis están vacíos. Y el resto continúa a la baja en sus niveles. Ha disminuido cada semana, efectivamente. La semana pasada presentamos promedio 19, 20 por ciento. Ya a inicio de esta semana, pues tenemos el 18 por ciento. La recuperación principal de todas las fuentes de abastecimiento es el agua. Y si no tenemos agua, obviamente, pues no podemos hacer nada. Tal parece que será la madre naturaleza quien rescate a la región en el temporal de lluvia. Espero que venga bien, que llueva harto, para que tengamos agua. Con imágenes de Enrique Santamaría, Andrea Morales, Azteca Noticias. Y mientras en unos lugares la cuidan como si se tratara de oro puro, en otros sitios se desperdicia sin...